Vamos a enseñar la herencia verdadera de nuestra gente, ¿ok? Los guatemaltecos son de tribu de Cebulón We're about to do the TV show again We're facing the most high We're about to enter into the six million homes Of Northern Kingdom We need it's one to repent Do the work of the most And we're out of here Porque vendrán muchos en mi nombre Muchos profetas falsos Muchos crediciones Muchos opresadores Y a muchos engañarán Y a muchos engañarán Y a muchos engañarán Formó al hombre le Del polvo Del polvo Del polvo le De la tierra El polvo de la tierra es marrón Oh yes We're going to shake Guatemala's foundations We're going to make it very uncomfortable For these other religions Especially them damn Mormons La Biblia dice que tenemos que decir la verdad Y cuando tú dices la verdad Ahí tú llegas a ser un revolucionario Porque en un mundo lleno de mentira La verdad es revolucionario Por supuesto Levantar para Dios Hablar contrario a las mentiras que están enseñando nuestra gente Que es el gran problema de nuestra gente hoy De los que te dicen ser judíos Y no los son Pero quién ellos son Si no Sinagoga De Satanás Ellos son sinagoga de Satanás Porque Satanás es un articeño ¿Ok? Es contra la verdad Oficial What you thinking? I'm thinking First day was good Second day is going to be even better The third day is going to be No No